Música 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 Me di cuenta que cayeron un chorro Música Mal lugar eh Voy 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 A ver necesito un arma para poderte No cuidado cuidado te lo mataron Ven Ten 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 Música Au no no déjala Dejala me mato No puede ser que nos ir Nos mató los dos lo bueno es tener una clasificatoria Alí está listo Alí esta line Viene pasa No pone otra arma puñetas Música No sé, pero me van a matar Ay, muy buena bomba No sé ni por qué me metí aquí, pero lo bueno es que se tiró Suscriptores Compañeros, Fernando, Danger ¿Tiene el micrófono los dos? No, me dejaron en visto, entonces no tienen el micrófono ¿Por qué estás llorando? ¿Ale sabes real? Pues, hombre, ¿qué te puedo decir? Pues, mañana veramos Mañana veremos, mañana veremos Veramos, ojo, eh Es un par de nerviosos, eh Míralo, míralo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Me está disparando, eh, ¿cómo? ¿Cómo? Muy buena, muy buena, muy buena, me curo, me curo, José Me curo, José, me curo, José Chicos, vengan para acá, chicos Ya, ya Ya te puedes meter a la A la llamada A la llamada Andale, andale, sí, para que escuche bien Perfecto Perfecto, perfecto No, qué pedo con este vato No, ayúdame, ayúdame, José Muy buena, José, muy buena Ay, baboso Ayúdame, José, ayúdame, José José Mamá, mi José, me están chingando Güey, qué pedo, llegaron un chingo, José No, 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 José, José, ya no me ayudes Todos estamos muriendo juntos Mira cuántos vantos ahí, no manches, ¿qué es esto? Parece que hubo una fiesta aquí Y Mr. Steven, allá, entra en quilote Corre, perra, ¡corre! Míralo, ahí viene apenas el compa, míralo Quiero ver cómo lo matan, nomás quiero ver cómo lo matan ¿Me escuchas, verdad, Mr. Steven? ¿Lo mataron a todos? Pues sí, pues, te ayudaron, te ayuda, mira Mira, ya se bajó, ya se bajó Ay, perrote Cuidado, cuidado One more, one more Uy, 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 uy Atrás y uno atrás, atrás y uno atrás Buena Deeeamn Huele más tensa la cosa, eh ¿Cuándo te vienes para mi región? ¿Me echame una clasificatoria en Sudamérica? No puedo No puedo porque tengo entendido que si te cambias de VPN así de región te banean, eh Sí, te banean Y guay, guay Pues porque tú eres hardcore, bro Exactamente Ah, no, ¿no estás baneado? Ah, bueno, déjame, le digo Bam, bam, kiri, bim, bam, bam Déjame, te acuso Lo bueno es que estoy grabando A ver, ¿quién fue el que donó? Igual aquí en público, pues, espera el bam Espera el bam El bam, bam El bam, 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 bam Y el bum, 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 bum Y el bum, 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 bum Y el bum, 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 bum Y el bum Sí, ya lo vi Están por allá, por la Por el drop Cristian, bro, gracias por tu super chat, compañero Sí, mira qué granadazo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Apúntele bien Cuidado, son dos, son dos Calma, güey Órale, perro, te va a cargar No, la cagué Se mamó Me tumbo, güey, me tumbo Me explotaron el barril, ¿sabes? Ay, Dios mío, ay, Dios mío Cuidado con el pinche machetodo El machetudo, nos están macheteando Más matando, son dos Cuidado con el maluco Me sci-fi No, mamá, no, ni Sí, yo lo vi En el maluco Al maluco En el maluco Que no hay Y el maluco Que no hay Con el maluco Aquí te digo ¡Suscríbete al canal! Cuidado, cuidado, cuidado. Gente, 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 gente. Gente, gente, gente. Cuidado. Ahí viene, ahí viene. Cuidado. Le hago la 314. Le hago la 314. Ya se viento, creo. ¿Dónde está? Ah, ya está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Me tumbo, me tumbo, me tumbo! ¡Me aviento, me aviento, me aviento! ¡Mátenlo, mátenlo! Ahora sí, está aquí abajo. ¡Tiri, di, di! Es uno nomás, es uno. Vamos Ale, vamos, pero ahora si hay alguien saliente por acá por favor que me vente Tira, abajo, abajo Ale, tírate, 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 me vas a dejar morir Me reivío, yo en el puro Un auto por arriba. Cuidado, son dos, son dos, son dos, son dos en el auto Son míos, son míos, son míos Manté los dos, qué pichones, muy bien, muy bien Pero Ale no dijo nada, sí ¡Eh, me quitaron mi SKS! ¿Yo? Sí, a mí me gusta más la SKS No sé, no lo sé ¿La salame? Sí, sí ¿Hay algún problema? Sí, los dos comentarios no los había visto ¿Qué hice, qué hice? Están felices porque te salvé Ale salvó su novio a 100% decir sin llamar Sniper o todo Ya, suscribí al canal de Adelaide Flory López Hacias Vale No siempre, los hombres estaban al canal de Adelaide Flory López Hacias Sí, sí ¡Neeeee! ¡Aaaaaaaaaa! Épico, o sea, si lo habían visto desde mi cámara, cómo saltó y luego se subió arriba de mí No, no, no Pero en el último segundo me salvo y... No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué te vas a poner a campear? Gente, gente, gente a la izquierda, gente a la izquierda En el techo, en el techo, en el techo Uy Sí, pero lo que no tengo es kit No, puede ser posible la cajita ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? Son tres, eh, cuidado ¿Tienes kit? ¿Tienes kit? Tumbe a uno, tumbe a uno Sí, tía, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Me tumbo, me tumbo, exactamente cuando lo he visto Otra vez que son el... Yo dispare, tumbe a uno, pero se me hagin... Bueno, tiene compas, tiene compas, tiene compas A ver si lo puedo matar o no es ¿Dónde está el perro? Más a salsa, salsa, gracias por tu super chat compañero o compañero no sé qué seas Va a su compa, va a su compa, va a su compa Necesito refuerzo chicos, necesito refuerzos Dos abajo, falta uno, falta uno, va a su compa al otro Ay no puede ser, no puede ser Ay no, no puede ser Ay no, no voy a hacer tu tumbate, no tengo que ser yo Ay mi buena mi buena ¡Suscríbete al canal!